¿Qué es el saludo real? Yo tengo el video que se creen que se creen que hayan. ¿Le hacen que ir a un ticlito? Muy bien, muy bien. La 344 dice que es el canal dertir. Y quiero que tu46 recupere a tu canción de datos de internet para las salvadoras de luz. Por ejemplo, por favor, que tú sabes que tú sabes que tuyas, que tú sabes que tuyas, que tú sabes que tuyas y te estás. ¿Puedes estar bien? Que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tuyas y que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tuyas los, ¿tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que eres? Gracias por ver el video.